Trisha Trisha Ven a ver a la nueva bebé Andale Andale Ven a ver a la bebé nueva Ven nene Chiquita bebé Ve Se asoma Como gato grande Y apenas así No está ni a la mitad de ellas Mi Trisha Ana beba Le canta el tirito Ana bebita Casi no me la recibieron Tan peor Trisha se me puso muy muy mal De Bagheera ¿Verdad amor? ¿Verdad hijo? Perdón Perdón Maya Nena 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 Una peciosita Una boboa Una bebita Otra Ana mi mi amor Corazoncito Ana mi nega musa No Pileen No